es una foto tan amplia de la realidad del país que es un tema que se hace interesante pudiese ser como uno en la violencia que se vive en venezuela este hecho por más absurdo que pareciera pero es muy bueno poderlo explicar para poder generar una fotografía de la irrealidad que vivimos nosotros como país esta mañana hubo un intento de asalto a un autobús que viene de las afueras de caracas a la ciudad el asalto ocurre casi que en la entrada de la ciudad en una zona de caracas que se llama coach ok este ahí es en donde ocurre el incidente como cuatro atracadores se suben al autobús con la intención de robar y en el autobús hay un policía con su arma de reglamento está consciente policía de que si lo descubre para robar la pistola lo van a matar está consciente policía de esa realidad y decide actuar actúa y logra darle de baja mata a los cuatro atracadores impresionantemente el hombre tuvo la capacidad el funcionario tuvo la capacidad de darle de baja a los cuatro atracadores los cuatro fallecieron en el acto pero él recibió un tiro recibió un balazo en la cabeza lo resaltante de este cuento viene ahora el funcionario fue trasladado de inmediato por la gente que simplemente lo califica como héroe ante ante su capacidad de accionar es trasladado gravemente herido al hospital de coche el hospital de coche en un hospital de referencia nacional es un hospital de referencia nacional hay que tener conciencia de lo que significa eso y está ubicado en una zona alta de altamente por alta densamente poblada y este y en una zona que ha vivido cualquier escenario de violencia durante estos últimos meses en especial durante esta hace dos semanas que se vivió esta lluvia de balas en caracas bueno al llegar el funcionario al hospital en el hospital lo refieren a otro hospital porque no tienen los insumos mínimos para atender el hospital de referencia nacional no tienen los insumos mínimos para atender a un herido de bala el funcionario deciden trasladarlo a solicitud de este hospital a un hospital exactamente del otro lado de la ciudad donde aparentemente aún se encuentra en terapia intensiva y no y está batallando entre la vida y la muerte como dato adicional a esta realidad es importante resaltar que este es un funcionario que trabaja para una policía de municipio para una policía municipal que está en el municipio sucre es decir al otro lado de la ciudad donde ocurrió el incidente este funcionario venía desde su casa es decir es un hombre que vive en las afueras de la ciudad tiene que atravesar todas las empresas por entrar a caracas para poder llegar al otro lado de la ciudad a su trabajo ahí usted ve mucho del drama de inoperatividad en todos sentidos simplemente ya el hecho de que un funcionario no pueda viva estar lejos de lo que es su trabajo ya vamos a sumarle el otro punto de que el funcionario no cuenta con un algún tipo de transporte externo regular que tenga que estar aportando su arma de reglamento en un autobús de transporte público la violencia que es regular los robos tanto en el metro como en los sistemas de transporte público superficial el hecho de que el funcionario no pudiese ser atendido en un hospital de referencia nacional es tantas fotos de todo el drama de lo que vive venezuela reflejadas allí reflejadas de en una fotografía donde te dice adicional es la referencia de cada uno de la gente que que está haciendo los comentarios en las redes sociales donde dicen por fin un policía hizo algo bueno porque todo en este país está roto está roto el aprecio al funcionario está roto el orden por lo correcto está desatada la delincuencia no hay servicios públicos mínimos no hay servicio asistencial mínimo entonces si esa realidad a un funcionario que llega a un hospital con una herida de bala después de haber sido un héroe simplemente te ruletean lo rotan hacia otro hospital vamos a pasarnos un segundo por lo que vive el drama de cada venezolano que no tiene ninguna de esas señales que simplemente despuntan que hacen que el hombre debería de ser atendido de inmediato en cualquier lugar y este hecho hoy es un asunto que ayuda a desmembrar mucho de la realidad de lo que va quedando de venezuela escuchando y me daba la impresión de que cuando uno recibe esos impactos como recibes tú como te sientes como te sientes integrado o si lo ves como una pereza es difícil no es difícil uno se siente integrado porque no es parte del drama de esta sociedad en el sentido de que eres víctima de la violencia sabes que si este por cualquier tipo de situación necesitas algo del sistema de salud público simplemente no existe estás consciente de que no tienes los fondos mínimos para acudir al sistema de salud privado estás consciente de que esa esa violencia es una constante parte de la vida de caracas es difícil no verlo en las dos funciones porque el simple hecho de ese de ese hecho de la película el hombre llega y logra dar de baja a los cuatro criminales pero el drama que va que nos suma y hace que lo sintamos y luego el vivirlo es desesperante es difícil